Bueno, pues ya estamos aquí desayunando en un sitio al lado de la iglesia, el Café de Lolo. Vamos a ver si se ve lo que estamos desayunando. Ahí está. Un cafetito con leche, con dos tospaditas de pan integral con aceite y un poquito de sal. Y nos vamos a poner aquí como el tío Kiko. Así que, un poquito bajo los taburetes, pero no está mal. Además, aunque estamos aquí sentados en la calle, no hay apenas tráfico ahora por la mañana. Esta parte del casco antiguo me imagino que no. ¡Hombre! Se nos ha cambiado no sé por qué. ¿No? ¿No? ¿No se ha cambiado? Bueno, paramos. Mmm, en la posición horizontal. Vamos a ver. Ah, pues sí. Sí, 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 sí. Ahí, hombre, ahí sí. Que se nos vea bien, hombre. Sí, 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 sí. Esto es muy complicado, ¿eh? Tener un plazo solo... Te limita mucho, pero bueno. Nos seguimos acostumbrando poco a poco. Que bien entra esto ahora. Pues llevamos una hora, ¿eh? Desde que salimos. Lo que no me marca es la distancia. Se me ha quitado. Es el cafetito caliente, ¿eh? Que en algunos sitios te ponen los cafés, luego te ponen lo que vas a comer, y se te queda frío ya. Templado. No me gusta nada. Mmm. Esta es la torreica de pan integral. Espectaculable. Tranquilidad, por favor. Que se vea que se ve con el cabestrillo, ¿eh? Que no estoy aquí de... De cachondeo. Seis meses me han dicho que tengo que llevar el cabestrillo. Me parece una barbaridad. Vamos a intentar eso... Reducirlo de la manera... Que sea posible. Yo he visto vídeos que a las 2-3 semanas la gente está haciendo rehabilitación ya, ¿eh? Sin cabestrillo. Pero bueno, el que sabe es el médico, por supuesto. Pero... Me imagino que no será lo mismo. Gente no más sedentaria que deportistas. Gente con buena musculatura, con movilidad... Bueno, movilidad. Nos entendemos. Deportistas de élite, en este caso estamos hablando de deportistas de élite. Ya se lo dije al médico ya, antes de que me operaran. Digo, mucho ojito. Que tú no sabes con quién estás tratando. Yo reconozco que como lento, ¿eh? Si me grabo todo el desayuno, podemos estar un buen rato. Pero como no tenemos prisa, luego voy cortando y ya está. Pues te la agafas porque aquí ya sí que va pegando el sol, ¿eh? Hostia, te levantas... Antes de las 7 de la mañana sales, pero... Fíjate. Son las 8 y media. Un coche. Un coche. Este es otro de mis logros, ¿eh? Yo antes le echaba azúcar a todo. Mira. No sé por qué le cae, porque tendrá poca batería. Y esto hace lo que le da la gana, ¿eh? Bueno. Me ha quedado una tostada, ¿eh? Decía que este era otro de mis grandes logros. Antes le echaba azúcar a todo. Ahora ya me he tomado el café sin azúcar. Sin café con leche, mejor. Buah. Pedazo tostada, ¿eh? Dos que me he pedido. Pueden ser las dos de aceite. Aceite y sal. Un poquito de sal. Mañana cambiaré. Mañana. Aceite y tomate. O mermelada. Ya veremos. Voy a venir más veces para aquí. Porque esto viene... De maravilla. Este paseito. Ahora tranquilamente vuelta para casa. Y ya hemos hecho a la mañana. Editar vídeo. Algunos mensajes para concentrar entrevistas. Y estamos en el lío ya otra vez, ¿eh? Volvemos a la rutina. Si te dejo esto, va a ser larguísimo el vídeo, ¿verdad? Pero a mí es que no da igual. Yo luego lo veo. Y me entretengo. Ojo. Porque se viene... Se viene una entrevista top. Top, top. No puedo decir nada más. Pero top, top. Con alguien que no ha hecho todavía ningún Airox. Pero... Pero... Igual después de nuestra charla... Le pinchamos un poquito. Ya lo veréis. No puedo decir más. Es que es... Lo llevamos en secreto. Mmm. Próximo día he metido dos. Porque esto se me queda corto a mí. Con esas trozas tan grandes. Mmm. Dos cafés. Va a ser mucho, ¿no? Tendrá que ser descafeinados. Buen día. Buen día. Buen día. Me tiene que cambiar que estoy en un sol. Buen día. Bien, lo llevo a cojir. No, no levo a cojir. No, no levo a cojir. No, porque el que me llegaba hoy no me llor. De aquí. Mmm. ¿Qué pasa? ¿Me podéis poner un cortado? Porque se me ha quedado corto Con las tortadas tan grandes No me llega Te puedo dar las 30 si quieres Pero nada más Espera con tarjeta no puede ser escúchame, y si te doy esto y te voy, te lo doy el 268 tengo 90 te debo 40 como nos vamos a ver el sábado nos vamos a ver ¿no? ya te lo doy ¿no te ponía esa carita a huevo? nada, nada me he acostumbrado a no echarle nada y ahora le parece que era muy dulce no, a mi me gusta dulce pero estamos reduciendo el azúcar por todos los lados abriela, agua un poco un poco en patita nada de conversación voy a haber dicho algo ¿no? quitarga el postado que pedazo de tostadas te estas metiendo pa dentro Pero algo, pero no. ¿Algo no? ¿En toda la plaza? ¿Por qué no? ¡Está fiela! ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Podemos evaluar el ejercicio. ¿Y por qué no? En el ejercicio de laerkera. ¿Por qué? ¡No! 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 ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¡No! como va un enano guía disfrutar de las pequeñas cosas es lo más importante mucho gusto madre mía voy a estar por ahí arriba cerca de la carretera hay más cafeterías pero mucho más jaleo, aquí está mejor queda poquito ya eh alguno ya había desayunado había comido, había cenado mientras yo me tomo dos trastaditas uy no hombre no 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 quiere ¿sí? bueno el móvil yo creo que por la batería se le está cambiando de posición cada dos por tres para la próxima ya saldrá con la batería a tope todavía le dura la batería de Miza de Miza del campeonato del mundo sin recargar además llevo bastante grabando desde que salí de casa hay que salir siempre con batería cargada con la batería de Miza de Miza de Miza de Miza de Miza bueno bueno pues, estamos llegando mira, otra vez Madre mía No quiero que la valora No Y si la dejamos así Último Está buenísima Se hace lo que se puede Está quitando la batería Bueno Pues ya hemos acabado Prácticamente Café con leche y cortado Y dos tostadas Pan integral con aceite y sal Ahora viene la dolorosa Madre mía Esto toda la mañana Todas las mañanas Hasta me puedo hacer la ruta Un poquito más larga Salir antes Voy a hacer una hora Hacer hora y media Y luego la vuelta Un poquito más corta Más recta Pero vamos 100% 100% Bueno Ahí le dejamos esto Ponemos tabuletes Y esto lo vamos a cortar Ya por aquí Pero ¿Vale? Digamos ¿Vale? was ¿Vale? ¿Vale?